Hola amigas, bienvenidas a mi canal y me encuentro muy feliz de poder reencontrarme con ustedes hoy quisiera compartir con ustedes la realización de estos colgantes que son muy bonitos y son variados porque podemos utilizar varias gemas donde les va a utilizar realmente un colorido como ustedes están viendo acá en este caso por ejemplo de las turquesas con el coral y los cristales que son muy llamativos acá en este por ejemplo utilicé perlas acá un ojo de tigre cristales bueno, ven que son variados y realmente lucen muy muy bonitos a la hora a la hora de colocarlo sobre cualquier prenda bueno, que materiales vamos a utilizar acá tengo una agata elegí también una perla un cristal rojo y dos cuentitas más y dos cuentitas más vamos a usar alambre en este caso es alambre número 20 y la medida del alambre que voy a cortar van a ser unos 90 centímetros acá ya lo tengo cortado bueno, en el extremo del alambre vamos a alisarlo bien acá tengo un paño para alisarlo vamos a contar unos 7 centímetros que vamos a dejar de margen y a partir de ahí vamos a hacer un pequeño aro tomamos el aro y vamos a cerrar el alambre principal con vueltas hasta que ya no nos quede más alambre de estos 7 centímetros esto va a ser como un pequeño bastón que le va a otorgar firmeza a este colgante seguimos dando vuelta hasta que ya se agota el alambre y más o menos nos tiene que quedar un bastoncito de un metro y medio bueno, cortamos acá en la parte de atrás con a dónde está el alicate acá está me olvidé de decirles que bueno las pinzas que necesitamos de trabajo son generalmente las pinzas de punta plana el alicate de corte bueno una vez que lo tenemos de esta manera alisamos nuestro alambre nuevamente y ahora introducimos nuestra primer gema de esta manera siempre controlen que las gemas que van a utilizar las puedan introducir con facilidad porque a veces eligen gemas que les agradan pero después el alambre es muy grueso y no pueden este introducirlas bueno una vez que tenemos la gema lo que vamos a hacer es vamos a dar una vuelta por el costado de esta gema y por delante vamos a hacer una vuelta vamos a ir ahora a realizar tres vueltas alrededor de esta gema vamos girando la gema acá recién tenemos una vuelta completa y vamos por delante a dar una vuelta y vamos a realizar nuestra segunda vuelta alrededor de nuestra gema de esta manera acá llegamos y damos otra vuelta por delante hasta completar acá ven por delante hasta completar las tres vueltas ahí está acá bueno una vez que lo tenemos de esta manera vamos a colocar la piedrita que consideramos que va a quedar en la parte de arriba ven como en este caso en la parte de arriba de nuestro pendiente nuestro colgante comenzamos a girar así bien pegado y le damos dos vueltas completas y volvemos a por delante y por detrás a sujetar nuestra gema ahora volvemos a alisar el alambre porque realmente al tocarlo se tuerce y ahora vamos a colocar del otro costado la perla que habíamos elegido para nuestro diseño se acuerdan lo que les decía de que a veces les cuesta pasar bueno una vez que la tenemos ahí vamos a sujetarla redondeando dos vueltas con nuestro alambre ahí está cuando la tenemos ahí vamos a introducir el alambre por detrás y vamos a salir hacia abajo ahora vamos hacia la parte de abajo y vamos a introducir la gema más pequeña entonces vamos a volver a hacer el mismo giro siempre tratando que estén bien pegadas y vamos a tratar de pasar por detrás la gema el amarre acá ahí y de esta manera nos queda la última gema que le daría la terminación que esta es es bastante pequeñita le daría el toque de color a ahí lo vamos girando y ahora vamos a esconder hacia atrás el alambre bueno una vez que ya escondieron la puntita acomodan de acuerdo como a ustedes les parece la distribución de las gemas y buscan una pequeña argolla y ya lo pueden utilizar como colgante colocamos nuestra cadenita y en un rato en pocos minutos ya tienen para regalar un colgante que realmente es bonito y llamativo bueno espero que les haya gustado que haya sido clara y puedan poner en práctica el desarrollo de este trabajo les recuerdo que cortamos 90 centímetros de alambre número 20 y dejamos en el primer tramo 7 centímetros libres realizamos el aro y a partir de ahí fuimos realizando como una pequeña espiga dando vueltas con ese alambre de un centímetro y medio y después empezamos a colocar la primer gema y luego las restantes bueno amigas así concluimos otro tutorial en el próximo tutorial veremos cómo hacer pulseras de gemas con doble contorno de alambre y dije podrán realizar este tutorial de forma rápida y sencilla con el paso a paso que les voy a brindar no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube y dejar comentarios en mis videos denle like si les gustó el video y hagan cualquier recomendación que tengan así la puedo implementar en futuros tutoriales me pueden enviar me pueden enviar siempre un correo a almendez38 arroba gmail punto com y también pueden visitar mi página web www.crochet.com allí se encuentran las mejores noticias del mundo de las joyas lo que está marcando tendencia y un poco de información acerca del mundo de la joyería les mando un saludo y gracias por mirar mis tutoriales nos vemos en el próximo video